Muy buenas tardes con todos. Señor viceministro de justicia, Jimmy Marcos Quispe de los Santos, señor superintendente adjunto, Edward Salazar Sánchez, señores vocales del tribunal registral, distinguidos señores invitados nacionales y extranjeros, señor jefe de la zona registral número trece, sede de Tacna, David Silva Acevedo, señores jefes de la zona registrales, de las unidades registrales, y registradores públicos, señores servidores de la SUNAR, señores y señoras participantes, todos. Muy buenas tardes con todos. Es para mí un gran honor celebrar este acto de apertura de la vigésima edición del Congreso Anual de Derecho Registral CADER dos mil veintidós. Y darle la bienvenida a Puno, la ciudad de Lago Sereno, que descansa en los brazos del ande, y que guarda en sus aguas profundas el pasado de una tradición, parafraseando una popular canción regional. Ya estamos aquí, volvemos a reunirnos en este evento que congrega la comunidad registral, como se ha hecho en otros años, ahora, con especial sentir, después de haber atravesado la pandemia, que no solo nos ha dejado algunas pérdidas personales, sino también grandes lecciones de vida. Como preocuparnos por el otro, buscar el bienestar colectivo, optimizar nuestros tiempos, y valorar lo que tenemos. Hoy, iniciamos un nuevo CADER, con la misma ilusión que en el año mil novecientos noventa y ocho, pero con la convicción de que todos aportaremos para la generación nuevas herramientas y estrategias que nos permitan cumplir con nuestro rol de una manera más oportuna, eficaz, y eficiente. En un mundo globalizado, el CADER tampoco tiene fronteras. Es por ello que en esta cita anual nos acompañan prestigiosos representantes de Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, y España, a quienes saludamos y agradecemos por su valiosa participación. Mi reconocimiento también a los conferencistas y panelistas nacionales que con espíritu de cooperación participan en las sesiones programadas. Un aplauso para ellos, por favor. El vigésimo congreso tiene como tema central estrategias para la modernización de la gestión registral en tiempos de cambio, y desde su denominación nos sugiere que vamos a compartir e intercambiar experiencias aplicadas exitosamente en Europa y Latinoamérica, todas con un fin común, que es la reforma y mejora de los servicios registrales, para hacerlos cada vez más eficientes y responder oportunamente a los desafíos que estos tiempos presentan. Este CADER permitirá reconocer iniciativas y acciones desarrolladas bajo la reflexión, análisis y discusión académica en materia registral por el transcurso de tres días. Los tiempos de crisis nos presentan desafíos y generan oportunidades para quienes estén preparados. La SUNARP, en los últimos tiempos, ha centrado sus esfuerzos en modernizar y en virtualizar la presentación, la prestación de servicios de inscripción y de publicidad, fundamentalmente desde dos perspectivas. Uno, impulsando el proceso de transformación digital con la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, y dos, acercando el registro a aquel ciudadano que sufre de ausencia de conectividad ante la existencia de una brecha digital particularmente significativa en muchas regiones de nuestro país. Nos tocó asumir la gestión, aún en emergencia sanitaria, y con todos los desafíos de atender una demanda mayor de nuestros servicios, con un número menor de colaboradores que el óptimo, y en su oportunidad, con las restricciones de los protocolos. Sin embargo, gracias al compromiso de todos los equipos, nos abocamos a revisar y ordenar los sistemas administrativos para mejorar los niveles de ejecución y la calidad del gasto. Hemos realizado diversas gestiones para retomar proyectos que se encontraban postergados, sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas incrementos necesarios para nuestra asignación presupuestaria e impulsar una gestión desconcentrada con el apoyo técnico de la sede central. Hasta ahora, actualmente, nos encontramos batallando con el apoyo del Ministerio de Justicia a efectos de no pasar, de que no se nos cambie la fuente de financiamiento y pasar a recursos ordinarios y no mantenernos como RDR. Es una batalla que la realizamos día a día. Lo mismo respecto de la inaplicación de la metodología de tarifas planas que todos ustedes conocen, son quehaceres que nos tienen preocupados y con los cuales, respecto de los cuales, contamos el apoyo del Ministerio de Justicia. Hemos tenido una política de puertas abiertas con los diferentes gremios y en mis visitas a las regiones, que han sido varias y en realidad les consta mucho que la gestión se ha preocupado mucho por visitar no solamente la costa, sino la sierra, la selva, y no solamente las sedes de las zonas registrales, sino nos preocupamos mucho por conocer las oficinas registrales y las oficinas registrales y las oficinas receptoras a efectos de levantar información y poder determinar cuáles son las carencias que tienen ellas y así poder dotarle de los recursos necesarios y además de las condiciones laborales necesarias en beneficio de nuestros trabajadores. Una tarea pendiente del Estado peruano es avanzar bastante, mucho, con la descentralización efectiva y creemos que desde las zonas registrales podemos contribuir con ello. En este último trimestre se han incorporado mayores recursos para todas las zonas registrales a fin de que puedan cumplir y superar sus metas y se han realizado esfuerzos para mejorar los tiempos en los procesos de contrataciones y se han conseguido importantes ahorros para la entidad, como por ejemplo el servicio de housing y hosting que nos vienen brindando actualmente en beneficio de la institución y se encuentran en salvaguarda nuestros datos, nuestra información. venció en el mes de agosto y lo hemos contratado nuevamente por tres años. Hemos ahorrado cuatro millones de soles respecto del contrato anterior. Todo el equipo de los sistemas administrativos ha puesto todos los esfuerzos a efectos de que tengamos mayores postores y de la misma calidad. hemos coordinado permanentemente y me involucrado personalmente también, aun cuando muchas veces se me ha dicho de que no es mi trabajo, con los jefes zonales y con los jefes de administración a efectos de que identifiquen sus necesidades y hagan sus requerimientos oportunamente y no lleguemos al mes de noviembre en donde ya es demasiado tarde y no se puede ejecutar y no se pueda gastar. Gracias a los jefes zonales, a todos los jefes zonales, a todos, a todo su equipo, a los jefes de unidad registral, a los jefes de administración, a los jefes de presupuesto de planificación, modernización, informática, jurídicas, etcétera, porque gracias al apoyo de todos ustedes se ha conseguido que hoy en día, empezando el mes de noviembre, ya hayamos devengado un setenta y cinco por ciento de nuestro presupuesto, lo cual es bastante positivo. muchas gracias. Es en esta misma línea buscando fortalecer la política de integridad y luchando y lucha contra la corrupción, en el mes de septiembre se obtuvo la certificación ISO treinta y siete mil uno respecto de los sistemas de gestión antisoborno por los procesos realizados en el registro de bienes muebles de la zona registral número nueve, para lo cual en esta oportunidad quiero felicitar al doctor José Pérez, jefe de la zona registral número nueve, que ha liderado y ha gestionado la obtención de este ISO tan preciado para nuestra institución. Un aplauso también para José, por favor. Asimismo, a través de nuestras actividades de inclusión registral, en la cual se encuentra comprometida permanentemente la licenciada Nora La Luna, a quien la tomamos prestada de otro ministerio, y tomó la decisión en su oportunidad de renunciar a su a su plaza CAS permanente para quedarse con nosotros como asesora de superintendencia en materia de inclusión social. Se han conformado diez mil novecientas veintitrés brigadas registrales y se han realizado seis mil setecientas veintitrés se han realizado seis mil setecientas veintitrés expoferias y cuatro mil ciento doce sunar en tu pueblo, con lo cual se ha fortalecido el vínculo con la población, aprendiendo a conocer mejor las necesidades de nuestros usuarios para establecer una relación de confianza con la institución y promover una cultura de formalización tan necesaria en países como los nuestros, acercando los servicios registrales. Respecto de esto, sí es importante resaltar la necesidad, la necesidad de la accesibilidad de nuestros servicios en favor de nuestros hermanos y de nuestros compañeros que viven en zonas alejadas. Ya decíamos que si bien es cierto, sunar es una institución líder en la modernización digital, también es cierto que en el Perú, por nuestra propia realidad, existen muchas zonas y no pocas, muchas zonas en donde no existe conectividad, en donde no existe el suficiente ancho de banda para que ellos se puedan conectar por internet y de repente coordinar su TIBE o de repente solicitar su copia literal a través de su app. Entonces el esfuerzo nuestro es acercarnos permanentemente a estos pueblos, a estos lugares. Los jefes zonales están poniendo todo el esfuerzo, se han comprometido en este sentimiento y en esta necesidad. Y cada día nuestras expoferias, nuestros zonales en tu pueblo, nos acercan más a aquellas personas que tienen la necesidad de inmatricular, de inscribir, de transferir su terreno, de transferir su vehículo, de constituir una asociación. Hace poco hubo una expoferia en Bambamarca, en donde se inscribió por primera vez, no es cierto, la primera comunidad, la primera asociación de criadores de alpacas, no es cierto, que estuvo liderada a cargo del doctor Edwin Roque, que es el jefe zonal de la zona registral número 2 de Chiclayo. Y así, y así, se siguen constituyendo las asociaciones, las rondas campesinas, las comunidades campesinas a nivel nacional. Conscientes de que la modernización empieza por un, por una gestión de procesos, con énfasis en los procesos misionales, en el mes de agosto, se ha conformado un grupo de trabajo multidisciplinario, que por primera vez, ha sido integrado, además, por la subdirección de Catastro, ¿no es cierto?, para revisar y actualizar el reglamento general de los registros públicos, obteniendo como resultado una propuesta de proyecto normativo que simplifica el procedimiento registral y elimina cargas administrativas a los usuarios, incorporando nuevos principios registrales que garantizan el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, que será aprobado en breve. Por lo que en representación de toda la SUNAR y con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, nos comprometemos en continuar con el proceso de modernización a paso firme. Es importante contar con el compromiso de cada uno de ustedes, de los que se encuentran presentes en esta sala y de los que nos están acompañando desde el día de hoy también a través de sus computadoras, desde sus domicilios, desde sus trabajos. Es contar, es importante contar con la implicancia de cada uno de ustedes, con el compromiso de que cada uno de ustedes será un efecto multiplicador para lograrlo en favor de los administrados. Hemos llegado a este congreso anual de derecho registral precedido de cuatro fructíferas jornadas preparatorias, desarrolladas con gran compromiso en las zonas registrales responsables. Por eso, expresar mi agradecimiento a la zona registral número cuatro, con sede en Iquitos, donde se desarrolló el eje temático registro con transparencia para el acceso a la información. Asimismo, la zona registral número seis, con sede en Pucalpa, donde se desarrolló el eje temático registro inclusivo para garantizar los derechos de igualdad de oportunidades. Zona registral número catorce, con sede en Ayacucho, donde se desarrolló el eje temático registro íntegro y articulado. Y zona registral número diez, con sede en Puerto Maldonado, donde se desarrolló el eje temático un registro eficiente y protector del medio ambiente. Mi reconocimiento al equipo de colaboradores de la zona registral número trece, que con esmero y empeño han procurado la realización de este congreso que auguro cumplirá con sus objetivos. Felicitaciones al doctor David Silva, jefe zonal de la zona registral número trece, y además, mi especial felicitación al doctor Eduard Salazar, superintendente adjunto, a quien se le ha encargado, se le ha delegado la responsabilidad de estar a cargo de todas las actividades de capacitación de la superintendencia. Enhorabuena. Un aplauso para ellos, por favor. Para ir terminando, referirnos que estamos en la cuna de la civilización tiahuanaco y contagiado de su mística, es bueno recordar que en un mundo aymara prevalecía siempre lo comunitario frente a lo individual. La existencia del individuo era plena solo cuando vivía en comunidad. No había lugar para la exclusión, solo para la complementariedad. Su cosmovisión era integradora, comunitaria e inclusiva, exenta de cualquier individualismo. Allí primaba el trabajo colectivo, jaima, y la ayuda recíproca conocida como chucu. Deseo que en estos días de jaima académica, recibamos el generoso chucu de la respetada comunidad registral, para que nuestro congreso sea conector de saberes, ideas, y experiencias relacionadas con los registros públicos. Agradeciendo su asistencia, permítanme darles la bienvenida al vigésimo congreso anual de derecho registral CADER dos mil veintidós. Muchas gracias. Just pagar a doctor Longaray, que quiere decir gracias doctor Longaray en aymara. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina